Hoy a las 6.35 de la tarde, a través de Ellas con las novelas, podrás disfrutar de todos los detalles de los últimos capítulos de La Pícara Soñadora, además de su protagonista, Mariana Ledy. Está muy lindo, por eso no puedo aceptar. ¿Tú me rechazas a mí? ¡No quiero verte más, Osvaldo! ¡No! Esto y más, hoy a las 6.35 de la tarde, o mañana domingo a las 3.35 en Ellas con las novelas por Telenovelas. ¡Gracias!